¡Familia! ¡Familia! ¡Pueden sentarse a desayunar! ¡Qué buena mesa! ¡Charo! Está con otro semblante. No quiero cantar Victoria, pero cada momento me estoy sintiendo mejor. Claro, hasta que le venga la menopausia. Mira, a palabras necesitas oído sordo. ¡Tres hurras por la Charito! ¡Hip! ¡Rat! ¡Hip! ¡Rat! ¡Pipilín! Ahora sí pueden disfrutar de este delicioso desayuno que les he hecho. Muy amable. ¡Qué rico! Yo, yo voy, tío. Por favor, Yuli. Por favor, estoy recuperadísima. Te voy a dar el gusto de abrir la puerta. ¡Miren! 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 ¡Parece modelo! ¡Cómo se mueve! ¡Claro! ¡Brando perfiles! ¡Está bien! Hola, señora Charito. Buenas. ¿Qué estás haciendo aquí? Retírate de mi casa. Eres la última persona a la que quiero ver. Después de Coqui. Así es. Después de ese hombre que me ha hecho tanto daño. Lo último que necesito es que venga esta desvergonzada aquí a pararse en mi casa como si nada hubiera pasado. ¿Ya escuchaste? ¡Chu, chu, chu! Solo vinimos para saber cómo seguías después del accidente, Charito. ¿Cómo sabes que tuve un accidente? Eh, yo le contesto. Vimos muy preocupadas por usted, señora Charito. Sí, bueno, ya estoy mejor. Muchas gracias. Oye, tú no tuviste nada que ver en el accidente de la Charo, ¿no? ¡Eso! ¡Lo faltaría eso! ¡Claro! ¡La atropelló y se dio a la fuga! Y ahora vuelve para visitar a la víctima. ¡Eso sí que es maquiavélico! Por favor, familia, tampoco es para tanto. ¿Pero qué clase de persona piensan que soy, por Dios? ¡Una sin corazón! ¡Mentirosa! ¡Se acabó el tera! ¡Interesada! ¡Caradura! ¡Eso no es cierto! Mi mamita estuvo muy preocupada. Rezamos por usted y le prendimos una velita a la virgencita de Chapi. Bueno, se los agradezco. Listo, no hay nada más que hablar. Bueno, me alegro que estés más recuperada, Charo. Nos vamos muy tranquilas, eh. Hermana. ¿Hermana? ¡No me vuelvas a llamar así, Charito! Charito, Charito. Charo, es cierto, somos hermanas de sangre. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Familia, fui yo la que le donó la sangre a Charito para salvarla. No voy a permitir que te burles de mí con algo tan serio. No me estoy burlando de ti, Charo. Pero te juro por mi hija que hasta acá presente que compartimos el mismo tipo de sangre. Es la purita verdad. Tienen que creernos. A ver, si tú no tienes sangre en la cara, menos vas a tener en las venas. Así es. Podrá haberlo engañado a don Gil, que ya está senil. Al Jimmy, que es un pavazo. Al Joel, que prácticamente es un descerebrado. Y a nosotros brevemente, pero no volveremos a caer. Así es. Esta familia ha sufrido mucho con sus mentiras. La señora Eva casi deja el ojito, don Gil. Sí. Y me robó todos mis guardaditos. Sí, sí, sí. Papito, tranquilo. ¡Desgraciadas! No tienen nada que hacer aquí. Charo, precisamente por todo el daño que hicimos, yo quise enmendar mis errores. Y grande fue mi sorpresa cuando mi Kimi me contó que compartimos el mismo tipo de sangre. No lo dudé, inmediatamente me fui para la clínica, muy asustada. Y bueno, doné mi sangre. ¿Y si fue así? ¿Por qué le pediste a la clínica que no nos diera tu nombre? Don Gilberto era obvio que si sabían que era mi sangre no la iban a aceptar. Es verdad, mi enamorado se los puede confirmar. ¡Venga Kimberly, por favor, no metas a esa noble criatura en esta vaina ya! Bueno, ya me siento mejor y listo. Me estoy recuperando, muchas gracias. Bueno, disculpen, la intención no era incomodarlos. Y me alegra que esté recuperada, Charo. Y no me debes nada, la verdad, tranquila, hermanita. Ay, no me vuelvas a llamar. ¡Ya, Charo, ven, ya! ¡No me digas, hermana! ¡No me digas, hermana! ¿Pero qué ha desfachatado esa mujer? Venir a la casa con semejante insensatez. Increíble. ¡Por Dios! ¿Dónde estamos? Bueno, también, ¿no? Hermanita, ¿de dónde es? Qué baño. ¡Qué horror! ¡Esa mujer está loca! A mí me han dejado con la duda. Compadre, por favor. Dalila es más falsa que palabra de congresista. No, no, no. Lo digo por ella, sino por la Kimberly. Esa muchacha ha cambiado. A Javier le ha hecho mucho bien. No, ese es otro que va a terminar mal, te digo, ¿ah? Bueno, pero, si la señora Dalila donó la sangrecita, ¿cuál es el problema? Lo importante es que mi tía Charo está bien, ¿no? Bueno. ¡Familia! Buenas. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu niña? ¿Cómo estás? Ay, ella está bien. Y yo acostumbrándome a su ausencia. Eso es lo importante, que la pequeña sea feliz. Has hecho un gran trabajo velando por Clarita. Ella será siempre como tu hija. Sí. ¿Qué fue vieja? Te noto un poquito preocupada, ¿eh? Ay, hijo. Dalila estuvo aquí. Sí. Con razón. La acaba de conocer esa mujer horrorosa. Felizmente que el doctor aceptó venir. Ay, no, es que ese doctor es un enviado del cielo. Te lo juro que en otra época yo le hubiera dado curso al expediente, pero ahora tengo a mi Gaspar y yo estoy bien feliz. Mi Gaspar me cumple, chica, de verdad. Escucha. Ah, perdón. Aquí tengo la lista de donantes. Me lo dio la misma encargada del área. ¿Cómo se llama la persona que busca? Dalila Pajares. Dalila Pajares. Sí. Efectivamente, que esa, ella fue donante. Tiene el mismo tipo de sangre que usted. Doctor, pero ¿habrá posibilidad de que, no sé, haya un error en la lista? No. La verdad que no lo creo. Esta es una clínica muy seria. Ay, Virgen Santísima. Ay, Charo. Ahora entiendo todo, doctor. Con razón, Charo, de que tu cuerpo rechazó la sangre de esa mujercita y por eso te pusiste como rara. Ay, Virgen Santísima. Ay, Charo, y si te conviertes en la Dalila. No, no, Teresa, por favor. Es que le juro, la vez pasada yo vi una película en donde una chica necesitaba un trasplante de corazón, ¿no? Y luego, con el tiempo, se fue convirtiendo en la donante. No, 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 eso es imposible. Doctor. O sea, la donación de sangre a un órgano no te convierte en tu donante. Pero le juro, decía, basado en hechos reales, ¿ah? Vamos así. Yo creo que la Charo se va a convertir en la Dalila. No, eso sigue siendo ficción. Ay, Dios Santo, Charo. Ay, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen, que eso no va a suceder, ¿sí? Siéntase tranquilas. Además, a la donante se le hicieron todos los exámenes necesarios, ¿sí? Las dejo. Siéntase tranquilas. La admisión. Ay, Charo, tranquila. Tranquila, Charo. Ay, Teresa. Ay, ¿por qué a mí? No, no, no. No, no, no. No, no. Están, que no. No, no. No entiendo. Bueno, Dalila estaba en lo cierto. Ella fue mi donante. Ah, re contrapalta. Bueno, como había dicho antes, lo importante es que está en mejor tía. Pero es que ustedes no se dan cuenta, la Charo se va a convertir en la Dalila. ¡Yo lo vi en una película! ¡Eso es imposible, Tere! No, más bien quiero llamarla y agradecerle. Dame su número, Joel. Ah, no, no, no. Yo ya no tengo su número. Yo ya lo borré ella. Si quieres, se lo pedimos al Happy. ¿En serio lo borraste? ¿Eh? Julie, vamos a hacer un chifoncito para agradecerle. Me vas a ayudar. Pero, Charo, tú no tienes nada que agradecerle a esa mujer. Ella nos hizo mucho daño. ¡Están mano a mano! Teresa, sí la odio. Tengo algo contra ella. Debo reconocer que me ayudó. Debo ser agradecida. Yo apoyo a la Charito. Hacer lo correcto siempre es lo mejor en estos casos. ¿Y si le das una llamadita así, rapidita nada más? Y le dices, hola, gracias nada más. Porque no las hace venir para acá, ¿no? La pati se pone celosa. Ya sabes cómo es mi señorita enamorada. Tampoco. Es que me entusiasme a hablar con ella. Pero debo reconocer que si estoy aquí es gracias a ella. No, no. Insisto. Tú no le debes ningún agradecimiento. ¡Están tas con tas! Yo creo que sí. Siempre es bueno ser agradecido. Te vas a convertir en ella. Te vas a convertir en ella.